No, no voy a decirte, estoy diciendo... No voy a decirte, dirige a la mano, dirige a la mano... Ya se puso a Marce la banana móvil para esta segunda carrera de la programación. Alineados Mila, Secretario Augusto, Éxodo, Vulcana, Primero, Curtay, nada rumbo a la bandera roja en alto. La regala del premio Greiny, Bungo, Danilo. También ha ocupado dos competidores, está en la zona de la tercera, con el lado exterior de la cinta, el 6 de Custán, los partidos con el 6, primero. Por el centro de la cinta viene, al número 4, Éxodo. Descontados están los primeros metros de la competencia. En la delantera, paso a comandar, tenemos la grande con la sección del número 4, Cachochiki, Éxodo. Siendo sub y medio de ventaja, sobre el primero. En la tercera habitación viene Pulcana, viviendo estos partidos con Custán, complicaciones con Mila. En la delantera, la recta de frente. En la delantera, manejando del camión, viene haciendo la sección del número 4, Éxodo. Dos y medio de ventaja, por el primero. En la tercera habitación, por la fuera, viene Curtay. Por los palos, no quiere perder pizadas, Pulcana. En la quinta ubicación viene Secretario, ganando carreros desde el fondo rápidamente. Lo había sido Augusto, pasaron ya el poste de los mil metros de carrera. En la delantera, enseñando el camino, Éxodo. Se acortará de tapas con primero. En la tercera habitación, por la exterior, caga rápidamente Curtay. En la cuarta, se queda Pulcana. Abriendo caga rápidamente Augusto. Pasaron ya el poste de los 800, en mitad de la competencia. En la delantera, Éxodo, siempre Éxodo. Estirando un sub y medio de ventaja, sobre el primero. En la tercera habitación, siempre expectante Curtay. En la cuarta, Pulcana. En frente allá, el último codo. En la delantera, impotente Éxodo, siempre Éxodo. Un sub y medio de ventaja, sobre el primero, que viene por los palos. Abriendo paredo, viene Curtay, esperando la torpechada. En la cuarta habitación, lo viene haciendo Pulcana. Se queda en la segunda, hace el regreso al estirio. Derecho final. Últimos 400 metros finales, sobre los que acontan al disco. Seguen un viaje a Éxodo. En la segunda habitación, lo viene haciendo Curtay por los palos. En la tercera, se incita, obviamente, Pulcana por adentro. Últimos 200 metros finales de carrera. En la delantera, Éxodo. Por los palos, se quiere incitar, Pulcana y Augusto, y primero. Pasa abierto, carga Curtay. Últimos 100 metros finales de carrera. Es intensa la lucha por la final de la ocasión. Por el centro de la pista primero, ha parado con Pulcana. Últimos 50 metros finales, se pone el primero. Claras ventajas por el Pulcana. En la tercera habitación, Éxodo, Curtay y Cruzado México.